Cobra fuerza la declaración de emergencia por el nivel de violencia de género en Jujuy. El viernes pasado se conoció el sexto femicidio en tan solo cinco meses en la provincia. En la ciudad de San Pedro, una mujer fue violentamente golpeada y quemada viva. Sus restos, casi desintegrados, fueron encontrados en las afueras de la localidad. Si bien se aguardan los resultados de los estudios médicos, la justicia considera que se trata de Alejandra Oscari, una joven de 22 años que era intensamente buscada desde hacía una semana. El principal sospechoso es nada menos que su padre, sobre quien se tejen todo tipo de acusaciones. Permanece detenido, con indicios vehementes que tuvo participación en los hechos. El estremecedor caso motivó la salida una vez más de los organismos que reclaman que el Estado provincial tome medidas más firmes para combatir la violencia machista. En la jornada de ayer, una multitudinaria marcha en la ciudad del Ramal reclamó justicia. En San Salvador de Jujuy, la multisectorial de mujeres y los familiares de las víctimas hicieron lo propio. Todos reclaman una consigna común, la declaración del estado de emergencia por violencia machista y sexual que se vive en Jujuy. Los organismos de género aseguran que en el interior el problema se agrava. Por primera vez, además, un legislador aliado al gobierno se mostró propenso a dar el debate. La declaración de emergencia comprendería que se destine dinero para ejecutar políticas activas que combatan esta problemática que tiene regambre cultural. Mientras el debate se pospone, la situación en Jujuy es grave. Las tragedias siguen repitiéndose. Las vidas de mujeres siguen quedando truncas en manos de asesinos. Este año la respuesta de la realidad ha sido terrible porque son cuatro en cinco meses. O sea, es una barbaridad en San Pedro y seis en toda la provincia. Creo que si estábamos primeros en el ranking en relación a la cantidad de población, este año ya superamos todo. O sea, creo que la vanguardia sin lugar a dudas. Y tristemente, en una situación en la que lo que hay, que si bien algunos hacen balance de lo que se ha creado, etc., lo cierto es que esto está claro que no alcanza en absoluto. O sea, la necesidad, digamos, lo que en realidad se requiere para esta situación es muchísimo más, muchísimo más de lo que hay. Y en ese sentido seguimos exigiendo al Estado y al Gobierno que tome las medidas necesarias. Seguimos planteando la declaración de emergencia porque, a ver, si hay seis equipos en San Salvador de Jujuy que abordan el tema y siguen dando turnos, estamos hablando de una situación de desborde. Y estamos hablando de que eso no alcanza. Entonces hay que hacer más. O sea, la respuesta es sumamente sencilla. Están sobrecargados de casos y, bueno, supongo que el caso mío es uno más. Y, bueno, tendré que esperar mi turno. Y, bueno, yo le digo sinceramente que concurría a todos los estamentos en donde se abrieron los juzgados de la mujer, donde se trabajan por una menos, femicidio, todo eso. Y veo que hay dos o tres profesionales, pero después 50 personas que esperan que lleguen a estos profesionales a las 10 de la mañana para que te atiendan. Es decir, son muchas personas, pero muy pocos profesionales que realmente entiendan el caso y sepan contener a cada una de las familias. También sé que mucha gente que tiene algunos de los problemas le dan turno de acá a dos semanas y a las dos semanas tarde. La sociedad tiene que comprender que necesitamos, si o si, una emergencia. Que el gobierno ya no haga la vista para el otro lado. Esto está pasando acá en Jujuy. ¿Usted siente que el gobierno está haciendo la vista para el otro lado? Sí, imaginate, ya estamos ya, esto fue el femicidio que está pasando, está justo desde el año. Son chicas jóvenes y mueren de una crueldad. Están, entonces, es algo feo, te juro. Que la gente tome conciencia también de que esto no es un murió. No, no, no. A cualquier sociedad le puede pasar esto. Pobres, ricos. Está pasando en Jujuy. Y nosotros somos la provincia que más femicidio tienen.